¿Qué tal la playa? ¿Qué tal la playa? Está bien gachón Acá en Houston en Galveston Acá con tu carnal Para que pongas este video en MySpace Mira la novia chicha ¿Qué onda? ¿Qué onda? Unas palabras para el auditorio Para todas las chicas allá en Saltillo Aquí al lado haciendo una foto Que apunta Para determinarte Vamos a hacer una cámara Allá Hay de Chicha y Angelo Niña Ya Acá Un No